hoy estamos con jessica kimberley jessica es una persona que me encontré en la plaza de calarca y jessica tiene un sueño muy grande el sueño mío es así tenga mis años que tenga llegar mientras yo iba a tener un cambio extremo totalmente una transformación que pase de las partes de hombre que hay en mi cuerpo tener mi barrio yo deseo como aparte en otra parte si usar la ropa que es porque yo yo mantengo falditas y así me las uso pero cuando estoy que me llevan a la habitación alguien me visita o así jessica cuéntame cuál es ese miedo que te da en el pueblo donde estoy con la familia yo digo en otra parte no se me da nada porque yo hice streeties en ecopetrol les hice streeties allá de todo y me puse faldas y todo cuéntanos por favor tú a qué te dedicas si tienes una profesión que has hecho en todos estos años yo estudié el bachiller y ahí fui para el servicio militar en el ejercito me llamaban la niña educada porque le enseñaban todo el juicio estuve dos años en vigilancia era muy loca yo bloqueaba mucho hice curso de manejo de máquinas textiles en cicladas y ahí me salí me puse a manejar la discoteca santa isabel y me vine porque no es que nos daban una plata de una finca que me tocó mis padres tenían finca y todo entonces me quedé acá y no se sube cuando me conocí yo con la persona con quien me casé tan mal casa mi vida cambió tanto me tocó meterme leal como dicen vulgarmente al lodo al trabajo sucio y apegarme a trabajar construcciones y aprendí inteligentemente y me volvió maestro fino de todo eso y ese es el momento en que quedé así aquí en este palo y yo deseado irme para una ciudad de nuevo donde yo pueda decidirme de lo que es destapadamente sí que nadie me va a asustar hay gente por recorcha lo y la gente que no lo conoce comienzan a tocar sin que ha señalado a uno respetan la vida de los demás si la gente te pudiera escuchar a través de este programa y te pudieran ver tú que le pedirías a la gente que tengan un poco de respeto con las personas que todos somos iguales ante dios y todos tenemos defectos siempre en la vida y no somos santos es un mundo muy diferente cada uno jessica muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad te felicito por tu valentía y por ser esa mujer frente al pueblo te felicito y te aplaudo por eso gracias gracias